Quiero que me platiques de esa serie que me dejaste picada. Y yo no la pude ver, no la pude ver. Es una serie que se llama Physical en Apple TV. Physical como la canción de Olivia Newton-John, de Physical. Yo tenía mi disco, sí. Y ocurre en los, se desarrolla en los 80. Ay, lo amo. Y es una, es un, la protagonista es Rose Byrne, se llama la protagonista, que salió en la película Insidious. Yo la recuerdo por esa película. Y el damos en guerra. Damos en guerra es la mala, es la que es perfecta y que le roba a su amiga a la otra. Ándale, exacto. Y ella es esposa de Bobby Cannaval. Ándale, esa, esa actriz. Y aquí aparece, bueno, aquí se llama Sheila, que es una mamá de casa, cuyo marido es un profesor, pero ya ella está, no te dicen qué edad tiene, pero ya no están, o sea, ya está pasando los 20, ya está entrando en la etapa en la que uno ya no se siente tan joven. Y además en los 80, no es como ahorita que es el espíritu de los niños apodrándose de los adultos y nos creemos chavos rucos. Y pues en los 80 ya se te pasaba ese momento de la juventud y eras señor. Y ya tienes que hacer cosas propias de la edad, etcétera. O sea, era diferente. El caso es de que esta mujer, que se llama Sheila, se empieza a sentir muy mal. Desde el principio que te la presentan, se siente gorda, se siente horrible. Y todo el tiempo tiene un monólogo interno donde se está lastimando terriblemente. Su marido es un maestro que tuvo sus mejores años en los 60, como que todo el mundo lo seguía, porque era ahí el chavito de ahí, como buena onda, habla bien, como guapillo. Y ella se enamora de él. Y entonces son como una especie de hippies. O sea, quedaron ya, es la colita de los hippies, pero ya entrando en los 80, ya se les pasó más bien el momento. Él y ella ya no están tan bien. Y él es maestro en una universidad y está buscando el típico de, ah, igual podemos hacer un trío con esta chica. Ay, viejo. Y ella todo el tiempo sintiéndose mal, diciendo sí, porque tiene que ser una buena esposa, pero en realidad no está a gusto ni con su cuerpo, ni con la situación, ni con nada. Es angustiante, Claudia. Todo el tiempo está tratándose pésimo. Ella es muy buena actriz, ¿eh? Es una muy buena actriz. Y está súper delgada y es muy guapa. Pero bueno, poco a poco vas viendo su día a día y descubres que su highlight del día, o sea, lo más importante para ella, es ir a su clase de ballet para mantenerse activa. Porque para sentirse que hace algo y que no está gorda. En fin, le cancelan la clase de ballet y siente que se va a caer. Y cortea, ¿qué es lo que hace? Claudia se va a un motel, no por sexo, no por drogas. Compra, gasta 50 dólares en comida, en hamburguesas. Y se da unos atracones y después, obviamente, pues vomita. Y se siente chinche. O sea, se da los atracones y se siente chinche después de hacerlo. No lo vuelvo a hacer. Mañana voy a comer sano, mañana me voy viendo bien. Horrible, pobrecita, qué angustia. Es una serie que te deja helado. Poco a poco ves que ella va a encontrar su... Pues ahora un escape en los aerobics. Curiosamente, por casualidad, ve como estas películas 80, es como la de Chevy Chase, que ve a una rubia que va en un coche acá. Entonces ella también ve a una rubia guapa, que se le queda viendo como que son enemigas, porque se ven así de esta que trae. Y un día la sigue y descubre que es maestra de aerobics en un centro comercial. ¿Te acuerdas que había una película, bueno, perdón, con John Travolta y esta... J. Billy Curtis, que creo que era Cuerpos Perfectos. Ajá, y era puro así que estaban en los aerobics. Ajá, bueno. ¡Ay, qué padre! No, yo quiero ver esa serie ya, me la quiero ver ya. La sigue y se da cuenta que los aerobics, pues, le gusta, se emociona, o sea, le entra una de la idea de que este es mi lugar. ¡Ay, qué padre! Y encuentra un escape en eso, pero vamos, tiene el problema del trastorno alimenticio que no sabes cuándo se lo va a tratar o si es que algún día se lo va a tratar. El marido lo corren de la universidad por patético y se lanza como un candidato independiente, empieza a armar su campaña política y ella la empieza a hacer a un lado. O sea, como, ¡ay, tú arregla tal cosa! Y yo me voy con esta estudiante guapa, con la que iban a tener supuestamente el terío, yo me voy a hacer todo y a preparar la estrategia de la campaña. Entonces, o sea, la pobre está... Vamos, no está siendo valorada en casa, ella tampoco está empoderada, no sabe qué hacer. O sea, tiene este problema del físico. Bueno, ella se ve y no se siente bien, no se siente joven. No te escuchas, o si tienen hijos. Tienen una hija. Tienen una hija y la llevan, pues, está como en el kinder, digamos. Está pequeña. Pero lo que está interesante de esta serie, como su nombre lo indica, Physical, que lo que te dicen es que el cuerpo es muy importante. O sea, más allá de la parte banal, o sea, sí, hacernos responsables de nuestro cuerpo. Y digo responsable como tener una actividad física, o sea, sentir que controlas tu cuerpo, estar en control de eso, te empodera, claro, ya. O sea, eso se me había olvidado. Es impresionante. Tratar a tu cuerpo bien, tratar a tu cuerpo bien, desayunar a tus horas, no decir, no, pues, me mal paso, no importa, yo como más tarde. A mí una vez un doctor me dijo, a ver, ¿por qué tú te vas a desayunar? ¿Por qué primero te arreglas y luego desayunas? ¿Cuántas horas pasaron desde que te levantaste? Y yo, no, como unas tres. No, tienes que desayunar entre la primera hora que te levantaste. A ver, dijo, piensa que tu cuerpo es como un coche. ¿Por qué vas a forzar tu coche sin gasolina? ¿Qué tiene? Échale gasolina y ya tu cuerpo, si no, luego vienen enfermedades y consecuencias. Y entonces, hoy cuando Fausto me estaba contando eso, yo estaba, les quiero contar, ¿en dónde? En un motel comiendo una... No, estaba en mi coche comiendo una McDonald's que hace años que no comía, y Fausto contándome. Y entonces, me fui al motel a comer hamburguesas, y yo le dije, me compré hasta las macpatatas, porque como hace mucho que no iba a macpatatas. ¡Qué ricas! Entonces le dije, ¿todo tendrán esas papas grandes que son? Sí, ¿las macpatatas? Y yo, sí, sí, claro, claro que las tenemos. ¿Quiere las dos papas? ¿Las francesas? No, le dije, estas son en lugar de las otras. Y Fausto me lo estaba contando y yo estaba en el estacionamiento de la escuela de baile y comida en mi hamburguesa. Entonces, dije, no, la quiero ver, me interesó muchísimo, pero ya era muy tarde, ya no me dio tiempo, pero sí tengo a Paul TV, entonces me da mucho gusto, y aparte esa actriz me gusta mucho. Sí, ella está muy bien, o sea, gran actriz, se ve, o sea, son tres capítulos apenas, van a ir poniendo cada semana uno nuevo, entonces faltan varios, pero va bien, y está, me ha dejado en shock, porque se trata muy mal ella, y sí te da una angustia terrible de lo que está viviendo. Hay una película donde sale ella con el guapísimo de Josh Harnett, que se llama El apartamento, y con Diane Kruger, y ella hace un personaje como, Diane Kruger y Josh Harnett, se están en, bueno, no sé, tienen un amor, pero hay como que, como en esos sueños que nunca te puedes ver y nunca puedes ver a la pareja por algo, y ella es la amiga que está enamorada de él, y que hace todo para que ellos no se encuentren, y ella hace un papel como de fea, y de que es una actriz y todo, y sale, y hace un papel muy bueno, y luego ya la vi en otras películas, y dice, no, pues sí está muy bonita, lo cual es que es buena actriz, y sale acá de, de como la envidiosa que nunca quiere que la otra muchacha se encuentre con el chavo guapo, ¿no? Claro. Ajá, entonces, pues mira, es una muy buena recomendación, Fausto, gracias, porque luego ya se me acaban las cosas.